Bueno, estamos acá en La Dos Voces, día durísimo, con mucha información y lo vamos a tratar, tenemos todos los protagonistas aquí en La Dos Voces. Sí, a ver, mirá, este tema los argentinos no lo queremos ni ver más, pero sin embargo todos los días tenemos una noticia distinta y mala con relación al dólar. 44,92, es la octava suba consecutiva, además, que es un tema que evidentemente genera toda una expectativa negativa, algo que el gobierno precisamente no quiere, que suba todos los días, preferiría que suba, que haga un escalón, que vuelva a subir. Además, Marcelo, en una semana donde tenemos los datos de la pobreza que hay en este país, donde venimos con el tema de la inflación, aumento de precios. Efectivamente, bueno, y ¿cuáles son los motivos por los que está subiendo el dólar? Hay muchos motivos, en un instante vamos a hablar con Guillermo Nielsen, con Roberto Felletti también, pero a ver, lo que se está diciendo los operadores, la gente que habla, uno de los temas es el efecto internacional, está clarísimo, hoy devaluaron todas las monedas, fue lo primero que impactó ahora. Pero yo te quiero hacer una pregunta de esto, Marcelo, porque es el efecto internacional, pero nosotros estamos peor que Brasil, que Turquía. Sí, sí, claro, eso te quería decir, Argentina está devaluando más que el resto, por ejemplo, hoy ajustó 12,6 más o menos la moneda, Brasil devaluó menos el 2, Turquía devaluó más que Argentina. Esto es lo que está indicando, y no solo hoy, varios días, que cuando hay algún movimiento internacional, Argentina devaluó más que el resto, que hay cuestiones endógenas. ¿Qué somos? ¿Emergente de los emergentes? No, no, que hay motivos internos que están influyendo. Vamos a ver otras de las cosas que se dicen, ¿no? Errores técnicos, que esto se lo adjudica el Banco Central, que dicen que opera mal, que opera atrás de los acontecimientos. Tendrá que salir a vender y a poner plata para evitar que... Sí, vender no puede porque el fondo no... Pero cuando hace operaciones, por ejemplo, de futuro, o cuando sube la tasa, quedó un poco atrás de los acontecimientos. Esto lo objetan los que operan en el día a día, lo objetan a la mesa de dinero del Banco Central. Otro tema que también se habla, que hay un incipiente cambio de portafolio. O sea, aquellos que invirtieron en pesos... Causaron al dólar. Que no es algo masivo, no tiene nada que ver con lo del año pasado, pero que hay muchos que dicen, mirá, vienen las elecciones... Sí, van a entrar dólares, pero yo ya hice la diferencia y me voy... ¿Pero por qué? ¿Las tasas no son atractivas tan altas como están? No, las tasas son súper atractivas, pero algunos prefieren, viste, cuando hay mucho, desconfían un poco. Bueno, hay un cambio pequeño de portafolio. No es nada, no tiene nada que ver con lo del año pasado, pero evidentemente hay una mayor demanda de dólares por eso. Cambio de portafolio es lo que deseabas vos, ¿no? De irte de... De la inversión en pesos a dólar. En lo que sea la inversión en pesos. Exactamente, sí. Otro de los motivos que hablan... Bueno, a ver, la crisis económica vive la Argentina, porque, digamos, esto sea un contexto... No es que tenemos inflación más alta de lo previsto. El Fondo Monetario preveía para esta época 2% de inflación. Estamos en el orden del 4, 3,8. Para marzo, inclusive. Para marzo, mirá, se hablaba de un tipo de 3,8 parecido a febrero, pero ahora con todo esto que ha pasado en los últimos días, algunos hablan que podría llegar a 4 o superar 4. Y además, bueno, la recesión. O sea, se dan dos combinaciones que evidentemente es un marco complicado para todas las variables, ¿no? Y otro factor, digamos, nosotros pusimos encuesta electoral, la incertidumbre electoral. La falta de definición para quién va sin Macri. El propio Macri, viste, que cuando habla dice, bueno, cuando se despejemos se ratifique el rumbo. Pero eso va a ser en las elecciones recién. Claro, como diciendo cuando gane, ¿no? Pero hoy lo que es cierto, que las encuestas, si bien todavía no hay candidato de la oposición, porque, digamos, Cristina todavía no, ni la baña, ¿no? Y el único candidato es Macri. Vos ves las encuestas y está muy parejo Macri con Cristina. Y porque las encuestas ya te la toman a Cristina. Sí, como candidata. Y te lo toman a la baña como eventual candidato del peronismo. O sea, acá se está dando esto, que el gobierno eligió la estrategia electoral de confrontar con Cristina porque dicen un balotage gano al final de la historia. Y esa estrategia electoral de política en materia económica se le vuelve en contra, ¿no? Así que esto también está jugando mucho. Y si vos ves informes de banco, inversión, este tema está siempre latente. La mayoría de los bancos dicen, bueno, al final la historia gana Macri. Pero, mientras tanto, está toda esta historia. Pero no solo nos vamos a ocupar de la cuestión económica, Marcelo, ¿por qué? Porque el tema de inseguridad. A ver, vos viste lo que es este país, cómo cambia, ¿no? En general siempre estuvo inseguridad al frente de las preocupaciones de la gente. Ahora está la parte económica. Pero con la reaparición de los motochorros, con mucha violencia, se volvió a instalar el tema de inseguridad. Por lo tanto, está Patricia Bullrich, la ministra, para hablar esta noche con nosotros. Y bueno, y todo el tema de lo que pasó en Dolores, ¿no? Y esta rebeldía declarada sobre... El fiscal rebelde, Stornelli. Sobre Stornelli y todo lo que hay atrás de esto. Porque atrás de esto está todo el tema de los servicios, de todo ese enjambre que convivimos en democracia hace bastante tiempo. El misterioso señor D'Alessio. Y está también, Edgar, el tema de los cuadernos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta decisión del juez Padilla? ¿Va a afectar la causa de los cuadernos o no? Porque, digamos, el principal fiscal es el que está complicado, ¿no? Y bueno, está, a ver, Eduardo Valdés, está Julio Conte Gran, está Andrés Gil Domingo. Vamos a hablar con ellos también de todo este tema, ¿no? Bueno, muchas cosas para un programa cargado como el Teatro de Voces de esta noche. Bueno, dale. Y mirá, vamos a preguntarle a Guillermo Nielsen. Nielsen, ¿qué pasa con el don? ¿Nos preocupados? Porque el gobierno dice... Bueno, quédense tranquilos que en abril... La primera precisión que me gustaría aportar en este listado tan exhaustivo que han hecho es una relación entre causas y consecuencias. ¿Cuál es la causa de que estemos hablando del dólar, discutiendo del dólar, tengamos tanto problema del dólar? Es muy sencillo, señores. Es la crisis de deuda que está viviendo la Argentina desde el año pasado. Por ejemplo, acá hubo un sobreendeudamiento, una actitud muy frívola en los dos primeros años de gobierno. Se aumentó exageradamente el nivel de deuda. Entonces, esta cuestión del dólar, de que sube, que no sube, más allá de las cuestiones de manejo que no diría que son del Banco Central, sino directamente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, acá hay una crisis de confianza desde hace muchos meses. Que se ha agudizado. Y el presidente, evidentemente, si bien no lo dice explícitamente, no es partidario de usar los ministros como fusibles. Sí. Que es lo lógico y lo que en cualquier crisis económica, en cualquier democracia occidental se hace. ¿Qué pasa? Que con las crisis económicas que hay, usted tiene que cambiar el fusible a cada rato. Bueno, en este caso aguantó muchísimo el fusible, porque aguantó, por ejemplo, la conferencia del Día de los Inocentes del anteaño pasado, que fue un bochorno, donde se tendrían que haber ido todos en ese momento. O sea, no es que... Hay un resistir con el fusible. Pero cuidado, cuando se va tan a fondo y no se cambia el fusible, salta totalmente la instalación. O sea, en esto hay que ser muy cuidadoso. No es casualidad que los ministros tengan también ese rol. Acá se está fallando en no generar un espacio de confianza como para llegar tranquilos a las elecciones. Acá no hay espacio de confianza. Ahora, Guillermo, los dólares del campo, malos dólares del fondo, ¿no alcanza para tranquilizar el dólar? Depende del humor del mercado. Yo les garantizo que si las cosas, si hay confianza, si la gente ve claridad, si la gente está tranquila, alcanzan y sobran. Ahora, si hay dudas, no alcanzan. Y 60 millones de dólares por día, que son, vamos a ser generosos, el 10% del mercado, que no entiendo por qué se hizo ese anuncio todavía, pero bueno... Son cosas del fondo, parece, ¿no? Sí, indudablemente es del fondo. Del fondo y de la contraparte local, que no le marca la cancha, no les hace entender cómo funciona la economía argentina. Ahora, ¿qué llama el mercado usted? Porque uno dice el mercado. No es tanta plata. Y la plata del campo es del campo, señores. Es del campo y es de las cerealeras. Y no hay ninguna razón para pensar que los productores agropecuarios van a comportarse en forma distinta que los productores urbanos, que están todos comprando dólares. O sea, es, insisto, un problema de confianza. Un problema de confianza no se soluciona con altas tasas de interés. Un problema de confianza no se soluciona con 60 millones de dólares del fondo. En esto hay que ser muy claro. Está bien. Y Feletti, el presidente dice que hay que insistir en esto. Pero, digamos, que hay que perseverar. Hoy pidió aguante, que hay que tener aguante. La historia no lo ayuda en esa afirmación. Es decir, nunca un ajuste sobre el mercado interno, sobre la economía interna, cerró la brecha del sector externo. Siempre terminó en crisis. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que se llamó plan doble cero, o sea, déficit fiscal cero, emisión monetaria cero, ajuste monetario y fiscal, sobre la actividad económica interna. Y estamos viendo los números que da eso. Ahora, eso no le alcanza al presidente para impedir la sobredemanda de dólares. Nunca pasó cualquier plan que uno revise en el pasado, un plan de ajuste monetario y fiscal duro contra la actividad interna, nunca cierra la brecha externa. Al contrario, genera más tensiones. Hay dos cuestiones. Una puedo compartir con Nielsen el tema de la credibilidad. Pero hay otro tema que es estructural. Argentina, y ustedes lo señalaban por qué Brasil o México, entra en esta crisis con un desequilibrio externo de su cuenta corriente. Los dólares que entran y salen habitualmente por exportaciones, por pagos de intereses de deuda. Muy bien. Que es tres veces el de México, o sea, 5,7 puntos del PBI tiene déficit externo a la Argentina, contra 1,8 de México. Y contra menos 0,8 tiene Brasil. Entonces es lógico que ellos frente a una volatilidad en el mercado internacional están más entero. Pero le voy a decir... Hay un tema... El gobierno dice, no, pero nos dejaron el gobierno de Cristina. Bueno, sí, la herencia recibida. Una bomba que la estamos todavía pagando ahora. Sí, ahora ningún gobierno pudo endeudarse, y lo señalaba Nielsen, en la magnitud que se endeudó este gobierno. Digo, el gobierno tuvo la herramienta en sus manos como para corregir esos desequilibrios. Si quieren discutimos sobre los 12 años previos, pero la realidad... Pero usted dice que ya no es herencia lo que está pasando. Y me parece que no, porque me parece que, a ver, nosotros dejamos 2,4 de déficit de cuenta corriente del PBI, ahora está 5,7. Digo, ¿por qué pasó eso? Por una apertura importadora, leyendo mal el mundo, cuándo, hoy están en guerra comercial los Estados Unidos con China. Digo, el otro problema es un tema de credibilidad, que hay que tener en cuenta también, que lo mencionaba Guisermo, que es, el presidente habla el primero de marzo en la apertura de sesiones legislativas, ¿verdad? Es la locución más importante que tiene un presidente, porque habla de su gestión, del futuro. El lunes siguiente, eso fue un viernes, con los mercados cerrados en Argentina por los feriados de carnaval, en Nueva York comenzaron a vender los papeles argentinos, y a partir de ahí se desencadena una serie de corridas que obliga a Dujovna a ir al fondo, a pedir los 9.600 millones de dólares, que se los dejen vender. Digo, ¿hay un tema de credibilidad además sobre las palabras del presidente? Le dejo, pendiente, una pregunta, ahora enseguida vamos a seguir. Está implícito en el tema de las encuestas, que muchos dicen, no, lo que pasa es que como Cristina puede ganar, mejor vayamos al dólar. Pero me lo responde un ratito, vamos a hablar con la ministra, ahora seguimos. Bueno, día difícil, ministra, para el gobierno. ¿Cómo escaparle a la situación económica, no? Más allá de las funciones propias de... Bueno, nosotros, lo ha dicho el presidente con todas las palabras, nosotros creemos que un cambio de estructura, un cambio de sobre cuáles son las bases con las que se construye la Argentina, en una Argentina de tantos años de populismo, corrupción, de una lógica arbitraria, de precios absolutamente incompatibles con cualquier mercado, hace que cuando uno quiere corregir todo esto, se encuentra con muchas piedras y con muchos problemas. Y, bueno, nosotros creemos que estamos como en un momento en el que si superamos esto, que es lo que creemos que vamos a poder superar, vamos a entrar en una autopista de cambios de la Argentina que nunca se ha vivido en los últimos 100 años. Entonces, esa confianza que nosotros creemos que la gente tiene que tener respecto a que lo que se está cambiando es para siempre, es lo que nuestro gobierno va a transmitir en esta idea de país que confronta con una idea de país corporativa, corrupta, mafiosa, y ahí es donde nosotros nos vamos a parar. Hay que aguantar, digamos, como dijo Macri hoy. Bueno, porque cada vez que la Argentina quiso ser transparente, quiso ser abierta, quiso tener libertad, se encontró con muchos escollos y desde muchísimos años que ningún gobierno que quiso tener una mirada distinta de la Argentina como los países que han logrado crecer y no vivir en la pobreza, en la miseria, en la pérdida de la calidad educativa y en la pérdida de la calidad social del país, lo ha logrado. Entonces nosotros estamos ahí, estamos más de la mitad del río cruzado. Bueno, ahora la gente tiene que confiar que si ahora no lo cruzamos, vamos a volver para atrás muchos años, va a volver esta desconfianza que se está generando, que también tiene que ver con qué puede venir de nuevo a la Argentina, con esta idea de una Venezuela destruida, entonces qué puede venir en la Argentina. Ahora le vamos a decir a Felitti, pero un poco está el tema de Cristina para usted. No es un problema de Cristina persona, es un problema de una idea de país, de una idea de gobierno que ya está yéndose de toda América Latina, que ya se fue con, que resiste con Maduro, pero que se fue prácticamente de todos los países y que vuelve a la América Latina una idea mucho más lógica de un gobierno que intenta salir con una idea de crecimiento, de un país más productivo, de un país en el que no todo está a trabajar, no todos son sindicatos que traban, no todos son empresarios que traban a los sindicatos, no todos son mafias y arreglos. La Argentina, yo le digo por donde yo estoy, todo es mafia y arreglo, todos los días yo tengo que destrabar un puerto que lo traban 10 tipos, todos los días tengo que destrabar una empresa que la traban, todos los días. La Argentina se convierte en un país inviable desde toda perspectiva si no logramos que cada uno pueda trabajar con libertad y hacer las cosas bien. Lo que pasa es que el tema de la desconfianza también lo salpica Macri, porque está bien, hay mucha gente que no quiere que vuelva Cristina, pero hay gente que dice, ¿y Macri podrá sacarnos adelante? Pero es que, a ver, nosotros estamos tirando de un carro que hace 80 años que hay quienes no quieren que este carro salga y cada vez tienen intereses más concentrados y cada vez son más los privilegios que acumulan. Digamos, cuando uno empieza a entrar en los privilegios de la Argentina, los privilegios de los sindicatos de los docentes, los privilegios de los camioneros, los privilegios de las empresas que trabajan con los camioneros, los privilegios de los que manejan un barco, toda la flota de barcos argentinos hoy es de Paraguay, hoy la Argentina no tiene un barco, se fueron todos a Paraguay porque en la Argentina, trabajar en la Argentina era 200% más caro. Todo esto que se destruyó, el gas que se destruyó, el petróleo que se destruyó, la flota que se destruyó, todo esto es por un país que tiene así como capas de privilegios, capas, todas capas de privilegios. Y si nosotros no desarmamos eso, la Argentina termina en lo que es Venezuela, que son los privilegios de una nomenclatura, de una clase política que convirtió el país en un país para unos pocos y ahora ni siquiera los propios lo quieren. Entonces, la desestructuración de estas capas de privilegio chocan todo el tiempo, yo lo veo todos los días, todos los días lo veo, todos los días me tengo que pelear con alguien que tiene un privilegio en un lugar y que si uno no le desarma eso, el tipo sigue viviendo ahí y mientras tanto la gente no tiene más trabajo. Entonces, esa Argentina de los privilegios que no se desarmó en los últimos 12 años, al contrario, se rearmó en muchos casos, se rearmó con todas excepciones, excepciones y excepciones, eso es lo que nosotros queremos desarmar. Y para desarmar eso, todo el tiempo nos encontramos con alguien que nos tira en contra. Bueno, la vamos a pelear a fondo. Y esto no es un tema de discutir el dólar de hoy o de mañana. La Argentina muchas veces ha tenido dólar alto, dólar bajo. Nosotros estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo una estructura de una Argentina basada en mafias y en privilegios que hay que desarmar. Y el que quiera mañana tener un futuro para sus hijos, tiene que dejar de ponerle fichas a una Argentina en la que cada vez viven menos bien y más mal porque la Argentina se la llevan pocos, Marcelo. Yo les juro que lo que he descubierto en el Ministerio de Seguridad no lo puedo creer. Todos los días me tengo que pelear con alguien que tiene un kiosquito armado en algún lado. Entonces, esto es lo que tenemos que desarmar. En todo, en la justicia, en la fuerza de seguridad, en las empresas, en los sindicatos. ¿Alguien tiene un kiosco? Y ese kiosco hace inviable el país. Y Patricia, ¿pero usted piensa que atrás de esta corrida del dólar puede haber también esas mafias o sectores que, por ejemplo, quieren que se complique la investigación de los cuadernos? Yo no puedo explicar la corrida del dólar en detalle técnico porque estaría haciendo algo que no lo conozco a fondo. Lo que sí puedo decir es que si usted tiene un país que el transporte es más caro, que la obra pública es siete veces más cara, o era, que ir del puerto de Santiago del Estero al puerto de Buenos Aires es cinco veces más caro que viajar del puerto de Buenos Aires, de viajar del puerto de Montevideo a Ámsterdam o a Hamburgo, a donde quiera. Un país inviable. Entonces, el desarmar esa trama, el desarmar esa trama de intereses, es nuestro único interés. Nuestro único interés es eso. Y eso nos ha chocado contra tantos intereses todo el tiempo que yo no puedo no pensar que hay quienes no quieren que a la Argentina le vaya bien en el sentido de poder crecer, de tener una clase media cada vez más potente, de sacar a la gente de la pobreza. No puedo creer que no haya intereses atrás de eso. Lo creo, lo creo fervientemente porque veo todos los días las mafias que gobiernan nuestro país. Y en los rebrotes de inseguridad, ¿qué ve detrás de eso? Hablo de motochorros, de bandas que operan y que pueden robar. No hay rebrotes de inseguridad. Hoy la Argentina tiene números mucho mejores en inseguridad de los que tenía cuando gobernaba el gobierno anterior. Hemos bajado el 22% de los homicidios, el 8% de los delitos de índole, digamos, de robos, hurtos. Hemos aumentado el decomiso de drogas, hemos aumentado la cantidad de narcotraficantes presos, hemos desarmado las bandas de narcotraficantes en todo el país. Así que, en ese sentido... Por ahí la gente como lo puede juzgar más por el tema, juzgar más por el tema de motochorros, algo que le afecta a la vida diaria, a la centradera. A uno, digamos, la estadística le importa poco. Por supuesto que, bueno, digamos, nosotros cuando llegamos no teníamos una sola estadística. Tuvimos que reconstruir las estadísticas del gobierno anterior, 2014-2015. Por suerte hay algunas que son estadísticas duras que uno puede reconstruir, duras en todo el sentido de la palabra, como son los homicidios. Pero hoy estamos dándole... A ver, pero ahí cambiamos la filosofía en serio. Nosotros no somos más zafaronistas, no estamos más a favor del delincuente, estamos a favor de la víctima, de la sociedad. Hemos cambiado. Hemos cambiado y eso hoy la gente lo reconoce. Y toda la legislación que hemos mandado, ahora mandamos el Código Penal, que le pedimos que lo voten, la legislación penal juvenil. Estamos cambiando toda la normativa para que la Argentina sea un país donde haya menos víctimas, menos delincuentes y más tranquilidad. Y para esto hemos hecho un cambio copernicano. ¿Se podrá cambiar la puerta giratoria? Bueno, la ley de flagrancia, más algo que le vamos a plantear al Congreso de esta semana, que ya se le hemos planteado, vamos a cambiar el sistema de escarcelaciones que tiene el país. Le vamos a pedir al Congreso de la Nación que en la comisión que pone en marcha el nuevo Código Procesal Penal, ponga ya los cambios de las escarcelaciones. Para que no se escarcele, a ver, porque nuestro Código Penal hablaba de un delito distinto del de hoy, ¿no? Había delitos de sangre, violentos, pero no como los que tenemos hoy. Hoy un motochorro puede ser una persona que le roba un celular, o un motochorro puede ser alguien que le meta un tiro en el medio de la cabeza. Entonces, uno que tiene que ir al tipo de violencia que tiene el delito. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado que el Código Penal tenga un agravante por aquellos delitos que tienen una violencia inusitada, para que haya consecuencias, haya una relación entre lo que la persona hace y la consecuencia del hecho que realizó. Así que, estamos a fondo, vamos con todas las leyes para que el Congreso las vote, nuevo Código Penal, nueva ley penal juvenil, barras, barras bravas, que ahora nos están discutiendo, si votaron o no, la ley de barras bravas. A ver, hay que votar contra las barras bravas, hay que impedir que las barras bravas tengan 300 entradas como tuvieron en el partido River Boca, y no hay que ir al detalle, hay que ir a lo grueso. Si después algún detalle se puede discutir, nos sentamos de nuevo y lo analizamos, pero lo que tenemos que hacer es erradicarlas, eso está claro. Es decir, si hay alguien que no está de acuerdo con eso, es porque está al lado de la barra brava. Patricia... A mí no me queda duda en esa discusión. Digamos, bueno, usted maneja el Ministerio de Seguridad, mucha fuerza de seguridad. ¿Los servicios de inteligencia son un desastre? ¿Nos espían a nosotros? En vez de... O sea, le digo, bueno, Carrió dijo que hay que disolver la AFI, ¿no? Y después está todo el tema este de Stornel y toda esta aparición de D'Alessio. Yo pienso que un país que quiere ser un país insertado en el mundo y serio tiene que tener inteligencia. La inteligencia tiene que ser profesional. Nosotros hemos profesionalizado nuestro sistema de inteligencia en la inteligencia criminal que manejamos desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Y nos dedicamos, y lo hacemos bastante bien, a investigar todas las bandas de narcotraficantes, de tratantes de personas, de secuestros. Hemos bajado un 80% de los secuestros. Entonces, hemos tenido resultados. Ahora, si hay personas que, digamos, dicen utilizar ciertos recursos de poder y hacen una inteligencia en paralelo, que vayan presos. D'Alessio, si usó el nombre de quien usó para decir que era de la DEA o de la CIA o de la KGB... ¿De qué? ¿Era de algo? Bueno, todos los organismos que les han consultado han dicho que no. Ahora, si yo la vez que me preguntó un juez por él, que me preguntó el juez Villena por él, le dije, no solamente es una persona que no trabaja en el Ministerio de Seguridad, hace un año y medio me preguntaron por él, sino que además es una persona que está loca, loca, totalmente demente. A mí en un día, en una reunión en el Ministerio de Seguridad, presentándose como un gran experto en seguridad, me dijo, y ahí nos dimos cuenta con el subsecretario de narcotráfico, que era una persona totalmente fuera de sí, me dijo, la Argentina es el principal exportador de cocaína del mundo. Yo digo, pero escúcheme, doctor, yo pensé que era doctor, usted no me puede decir que la Argentina es el principal exportador de cocaína del mundo. En todo caso, uno puede decir, la Argentina tenía un ducto de cocaína, había un problema, pero tenemos otros países, ¿no? Es decir, que tienen una relación con la cocaína distinta. Ese día yo dije, este señor no puede, digamos... Pero es un señor que, bueno, no sé cómo llegó a hablar con usted. Llegó a hablar conmigo porque en el 2016, cuando nosotros estábamos armando los equipos, una persona relacionada a él me dijo, este es un experto en narcotráfico. Yo lo recibí con el subsecretario de narcotráfico e inmediatamente dijimos, esta persona no va a trabajar en este ministerio porque no es seria y porque del tema no conoce y además porque nos pareció que no estaba en sus cabales. Esa fue la conclusión que sacamos nosotros en el 2016. Porque lo que puede llegar a preocupar es cuando, volviendo al tema de Marcelo, una cosa es espionaje fuera de las estructuras del Estado y otra cosa es cuando el espionaje puede partir dentro de las estructuras del Estado. Bueno, por supuesto, digamos, a ver, los espionajes dentro de las estructuras del Estado son absolutamente, digamos, ilegales y cuestionables. Y nosotros tenemos que todos combatir eso. Digamos, si hay una persona que dice ser de la DEA, que dice ser de la CIA, que dice ser de la KGB y anda por el mundo y alguien le da bola, bueno, la verdad es que nosotros, digamos, ¿cómo nos podemos proteger de tipos así? Ahora, y el tema es... Es decir, nosotros para eso nos hemos protegido. Fíjese lo que hicimos, que nunca se había hecho en la Argentina. Nosotros cuando mandamos la ley de técnicas especiales de investigación en la Argentina, hicimos el registro de informantes. Hoy, todo informante que informa a una fuerza de seguridad tiene que anotarse con un código de barras, porque, digamos, no se puede dar a conocer el nombre así nomás, y es una figura que se legalizó con el voto unánime del Congreso de la Nación. Es decir, que hoy un informante en el Ministerio de Seguridad tiene un registro que antes el informante siempre fue una figura oscura, nosotros la legalizamos, fuimos nosotros los que mandamos esa ley al Congreso, la votaron todos por suerte, no sé si todos, no me acuerdo si todos, creo que un sector no lo votó, pero bueno, no importa, salió bien la ley y hoy el informante en la Argentina está registrado en un sistema de códigos. Patricia, y el tema de Stornelli, digamos, lo que ha pasado hoy, ¿cómo lo ve usted? Porque acá hay un tema, está el tema de Stornelli, para mí cometió un error en no presentarse, pero también está el tema cuaderno, y ahí como muchos pueden aprovechar esta situación para empezar a impugnar a la investigación. A mí me parece que lo peor que nos puede pasar como país y como república es que la justicia entre a jugar en el mundo del poder político. El poder político se juega en las elecciones, y la justicia tiene que jugar en el terreno de la verdad y como lo que dijo Rosencraf, que para mí es la persona más brillante que tiene la justicia argentina. Es decir, es claro, la justicia no puede estar politizada, la justicia no se puede manejar desde la política, nadie puede manejar la justicia desde la política. Nosotros hablamos con los jueces y los fiscales de nuestro país todos los días, porque todos los días tenemos una causa de narcotráfico, una causa de algo por el cual hablar. Pero hablamos de cosas objetivas y concretas que le hacen bien a la sociedad. Ahora, una justicia que se tironea políticamente no es bueno para nadie. Hay que despolitizar, hay que sacarla del ámbito político y no está bueno que ningún político opine sobre la situación. O sea, no comparte lo que hablamos, Padilla. No comparto que la justicia se politice. Si hay pruebas para... Por ejemplo, a ver, yo le voy a decir una cosa. A mí me parece pésimo, pésimo, y usted si mira bien, el Ministerio de Seguridad nunca en la vida lo hizo. Me parece pésimo que se utilice como herramienta de propaganda política hacia un lado o hacia otro que salgan escuchas en la televisión. Nosotros nunca, nunca, desde que estamos en el Ministerio de Seguridad, dimos a conocer una escucha en una causa. ¿Por qué? Porque es un elemento de investigación. Uno no puede sacar una escucha donde las personas pueden utilizar un lenguaje no apto, donde se puede hablar de la intimidad de las personas. A mí no me parece bien. Pero Cristina dice que el gobierno distribuye las escuchas, todas esas famosas. Nosotros somos el Ministerio de Seguridad y nunca en la vida, en ninguna investigación del Ministerio de Seguridad, se dio a conocer una escucha. Primero porque hay, y hemos presentado en el Congreso de la Nación, una ley para que haya una trazabilidad de las escuchas. Cada escucha tiene que tener un nomenclador especial. Entonces, si esta escucha pasa por cinco personas, cada una tiene que tener un sello de agua distinto para que si se la dio el fiscal, el policía o el juez, se sepa quién Dios escucha y tenga una trazabilidad. Nosotros discutimos con Pichetto esta ley hace dos años y le pedimos, por favor, trazabilidad de las escuchas. Cuando salieron las escuchas de Cristina, que hablaban de una relación personal con el exsecretario general de la AFI, que a nadie le interesa. A nadie le interesa. Eso no es algo serio, que un país dé a conocer una escucha de un diálogo entre un expresidente y un exfuncionario. ¿No? A mí no me parece serio. Por eso nosotros presentamos ese proyecto para que haya trazabilidad en las escuchas. Gracias, Ministra. Gracias. Marcelo, vamos a seguir con este tema. Tenemos que hacer una pausa ahora. Sí, sí. Está Andrés Gil Domingue, está Eduardo Valdés, está Julio Contegrán y después la economía, ¿no? Sí, exactamente. Está Nielsen y está Feliz. Estamos, última media hora, full, 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 top, top, top. Top, top, top. Prometido Marcelo, volvemos sobre el tema de Stornelli. Sí, me sorprendió. Es que es así, todo en una hora, tenemos que hacer todo muy rápido. Ahora vamos a hablar con Contegrán, ¿no? Sí, queremos preguntarle a Eduardo Valdés, porque la oposición sobre el caso de Stornelli es muy crítica. ¿Ustedes lo quieren a Stornelli fuera de la causa de los cuadernos? No, nosotros lo queremos a Stornelli que se presente en la justicia de Dolores, donde corresponde. La verdad que Stornelli debería... Ustedes saben que a mí me involucraron... Yo me metí en esta causa porque me metió Elisa Carrió un día para el otro diciendo que yo había hablado, que yo era el jefe... Que usted le había anticipado. Que yo era el jefe de la conspiración con los presos de Ezeiza. Y la verdad me sorprendió, nunca imaginé ese... Y lo único que hice fue entregar el celular al fiscal que inmediatamente me tocó. ¿Qué es lo que yo le pido a Stornelli que haga? Que tendría que haber hecho. Es lo que le pido a Daniel Santoro para mostrar su honorabilidad a los que están involucrados en este... La doctora Carrió, mañana voy a Dolores y voy a pedir que Pablo Oliveto presente sus celulares ahí. Porque la verdad es muy simple. El que es inocente, muestra el celular y ve si tiene relación con D'Alessio, si estuvo en alguna conspiración. Si... Ya hoy lo de Stornelli, digo, es muy grave. Ya son nueve imputaciones que el juez le hace. Hoy salió una que es medio hasta cachivache, ¿no? Que usó a D'Alessio para seguir al novio de su... A la expareja de su mujer, ¿no? Parece que la mujer se dedica a vender, según hay un sitio de Facebook, ¿no? Vende cosas importadas. Este hombre que maneja aviones traería... Bueno, es una cachivachada lo que... Está bien, Maldés. Pero ¿ustedes quieren usar esta situación para empantanar el tema de los cuadernos? Pero si fuera así, Marcelo, si fuera que uno planteara así, yo tendría que haber imaginado que el 28 de diciembre, el día que D'Alessio le irrumpe a Echeves para extorsionarlo, yo tendría... Si esto es así, yo tendría que haberlo convencido a Stornelli que le diga a D'Alessio que vaya a extorsionarlo a Echeves para que entonces Echeves lo grave. No, no es así. Acá se cometió, acá salió a la luz. Mirá, algo que un gran periodista que no piensa como yo, Pablo Dugas, me dijo, han pateado el hormiguero más importante del PUS, del sistema judicial político. Eso es D'Alessio. Ustedes preguntaban antes a Patricia Burgui quién es D'Alessio. Bueno, D'Alessio es un hombre demasiado importante. Tan importante que tenía seis días antes el fallo de la Cámara sobre la causa Cuaderno. Tan importante que accede al despacho del fiscal mientras el fiscal está tomando declaraciones. Tan importante que puede andar por las calles de Buenos Aires con sirenas y todos le prestan auxilio. Según hoy vi en un video que firma un empresario Cifuentes arriba del auto de él con sirena en la avenida Libertador. Tan importante que 18 notas de Clarín como columnista en seis meses, escribió más que Van Der Kooi, como el gran experto, recién Patricia Burgui ya hablaba, el gran experto en narcotráfico y seguridad. Entonces, chicos, no es cualquiera y me parece que Stornelli está íntimamente vinculado a D'Alessio. Andrés Gil Domínguez, ¿usted cómo evalúa el camino que está siguiendo el fiscal Stornelli? Usted fue declarado en rebeldía por el juez y el comportamiento del juez también. Me parece que es un camino equivocado desde el punto de vista personal, procesal e institucional. Porque si cualquier persona de nosotros, un juez, nos cita a indagatoria y no comparecemos, el juez inmediatamente nos ordena comparecer con la fuerza pública. Y el fiscal Stornelli está utilizando la ley de fueros para no comparecer a indagatoria, para no ponerse a derecho. Y me parece que alguien con el prestigio de Stornelli y que la Constitución le asigna la defensa de la legalidad, no puede estar en una situación de rebeldía, en una situación de no estar a derecho. Me parece que es un error y me parece que desde el punto de vista institucional, es un camino equivocado elegido por el fiscal Stornelli. Ahora, Andrés, ¿esto que pasó hoy, complica la investigación de los cuadernos? No, no la complica porque con la información que tenemos al día de la fecha, son dos causas que tramitan o corren por caminos totalmente distintos. Y no hay en la causa que se está tramitando en Dolores hasta ahora ningún elemento como para invalidar la causa de cuadernos. Eventualmente podría suceder que el fiscal Stornelli sea apartado o sea suspendido de la causa de cuadernos. Pero no es obstáculo para que la Constitución siga. Pero esto no es obstáculo porque hay otro fiscal que está trabajando, que es el fiscal Rívolo, y se podría designar a otro fiscal. La causa cuadernos hoy no sufriría ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de inulidad por la situación procesal del fiscal Stornelli. Por eso me parece que Stornelli tiene que presentarse a declarar, tiene que ponerse a derecho, y Ramos Padilla le ha dado a las distintas interpretaciones que tenemos sobre si la ley de fueros cubre o no cubre lo que sería la comparecencia por la fuerza pública, le ha dado la interpretación más amplia, que yo lo comparto, pero le ha dado la interpretación más amplia de esta situación porque Ramos Padilla considera que la ley de fueros lo cubre a Stornelli, que no lo puede hacer comparecer con la fuerza pública, y por eso ha seguido los caminos institucionales y le ha solicitado al Procurador General de la Nación que arbitre los medios que considere necesarios como para que el fiscal Stornelli comparezca y esté a derecho. Y Valdés, ¿usted piensa que se puede complicarla, digamos, ahí dentro hay muchos funcionarios ante el gobierno, algunos están detenidos, hay empresarios, lo que pasa es que hay empresarios que dijeron, pagué las coimas, hay un contador de Néstor y Cristina que habla de los bolsos, de la plata, de donde la depositó Muñoz. Mirá, esto es como lo que yo dije al principio, a mí me interesa mostrar mi honestidad, y por lo tanto fui y puse mi celular, a mí me parece, a que lo investiguen, a mí me parece que en la causa Cuadernos todos quieren demostrar su inocencia, los que están peleando su inocencia, que la demuestren. Ahora, lo que no está bien en la causa Cuadernos son esas prisiones preventivas, D'Alessio como iniciador de la causa Cuadernos, y hoy todos dicen, se quieren sacar de encima a D'Alessio, ¿no? ¿Puede ser D'Alessio el que dé comienzo a la causa Cuadernos, a la causa de gas licuado? Hay un fiscal que está diciendo que el testigo de identidad reservada que comienza la causa Cuadernos sería D'Alessio. Yo no lo tengo comprobado, lo dijo un fiscal que espero que ponga la cara y no que lo mande a decir por trascendido, porque si no yo voy a decir quién es el fiscal. Pero quiero decirle, creo que los que se sienten inocentes van a querer que la causa Cuadernos no los manche y deberían ir a fondo, pero lo que no puede ser es que existan los D'Alessios que van a hacer arrepentir a gente y hacerle decir cosas que la gente jamás diría y no es verdad. Doctor Contegrán, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Puede ser el caso Stornelli provocar un efecto dominó si cae Stornelli? No lo sé. Tampoco puedo opinar sobre eso porque yo tengo jurisdicción y responsabilidad sobre otro ámbito distinto del fiscal. Pero hay un fiscal, ¿no? El fiscal Bidone que está siendo citado por también y que está en una situación parecida. Sí, efectivamente. El fiscal Bidone es un fiscal del Departamento Judicial de Mercedes, está a mi cargo. Y nosotros hemos tenido intervención en la investigación respecto del comportamiento de Bidone porque recibimos un oficio del juez Ercolini que nos hizo saber que el fiscal Bidone se había presentado espontáneamente ante la fiscal Mángano para manifestar que él tenía desde hace tiempo relación con este señor D'Alessio y que intercambiaba una información confidencial. Cuando recibimos este oficio del juez Ercolini, inmediatamente adoptamos dos medidas. Una, cursar el oficio mediante copia certificada al fiscal general de San Martín, otra jurisdicción, otro departamento judicial diferente de Mercedes que puso en marcha una investigación penal preparatoria. Es decir, una causa penal. Allí se allanaron las oficinas y el domicilio de Bidone. Se tomaron otras medidas. Lo apartamos a Bidone de la unidad de delitos complejos que él tenía a una unidad de delitos particulares, simples. Y además iniciamos el trámite disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento que está cursando su trámite. Pedí también a la Suprema Corte que dispusiera lo que se denomina licencia forzosa, que es una suerte de suspensión del fiscal. La Corte de la Provincia lo resolvió y está suspendido hoy el fiscal. Y la fiscal... Pero digamos, sería que su acción fue distinta a lo que se... Porque la circunstancia es distinta. Yo con qué me encontré? Me encontré con un acta que nos envió la Justicia Federal, el juez Ercolín y la fiscal Mángano, un acta donde este fiscal nuestro se había presentado y había reconocido este comportamiento. De manera que ante esas circunstancias no cabe ninguna duda que debía actuar como actué. Y las circunstancias son distintas, ¿no? ¿Qué ve detrás de todo esto? Estamos investigando. Yo lo que particularmente veo... ¿Está preocupado usted? No, no estoy preocupado. Mire, yo llevo dos años y tres meses y en el medio de esto hemos... La ministra ha hecho referencia a las mafias. Yo no voy a pasar revista, sobre todo por respeto a la cantidad de gente que está detenida, que antes era muy poderosa, en los distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a gremialistas, jueces, fiscales, juez de casación. No, no estoy preocupado. Yo sencillamente estamos trabajando y acá lo que se ha hecho de manera muy expeditiva es investigar al fiscal, como lo hemos hecho en otros casos. Y con motivo de esta investigación penal, nosotros estamos evaluando el eventual inicio de un jury de enjuiciamiento para lograr su sensantía o desplazamiento. No, le quería estar a Sergio Farella, que ayer estuvo todo el día en Dolores. Ya salí de acá y vas a Dolores, ¿no, Sergio? Sí, así es. ¿Qué es lo que vos pensás que está pasando? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, por un lado lo que se especula es hubo una avidez, se puede decir, o la ambición de información por parte de estos fiscales que dicen haber tenido relación, obviamente está a la luz pública, tanto Stornelli como Bidone, que mañana tiene que presentarse como imputado en una de las causas en Comodoro Pi, o bien fueron parte de esta extorsión. Hasta ahora lo que dice uno de los jueces Ramos Padilla es que no, que tenían la anuencia de los fiscales justamente para hacer estas medidas de extorsión. Lo dice sobre Stornelli, que no se presentó hasta ahora y también lo dice sobre Bidone, que también está citado allá en Dolores para la próxima semana. Eso es lo que todavía no se sabe. El miércoles pasado cuando hicimos la bomba de dos voces, dijiste que en tribunales los colegas de Stornelli de alguna manera que se separa o que pide licencia hasta que esto se aclare, ¿no? ¿Esta posición sigue en tribunales? Sí, 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 sí. Por lo bajo, mira, sus propios colegas funcionarios de Comodoro Pi le reprochan por lo bajo que fue totalmente erróneo su conducta en esos mensajes que tuvo con D'Alessio. No lo dicen públicamente, pero te lo reconocen por lo bajo. Dicen que estuvo pésimo. No creen que haya cobrado dinero o haya sido parte de la extorsión, pero dicen que al menos cómo se manejó en esa situación que fue pésimo y algunos hasta dicen sí, debería tomarse licencia sobre todo para no perjudicar la causa de los cuadernos. El propio Estornelli yo se lo consulté y dice no, no me voy a tomar licencia, no voy a dejar la causa por ahora sigo y dice que tiene el apoyo de la Procuración. Doctor, usted nos hablaba del combate que hicieron en la provincia de Buenos Aires con relación a estas mafias, pero otra vez el oscuro mundo de las relaciones entre los servicios de inteligencia, la justicia, la política, ¿no? Bueno, eso forma parte de las mafias, sistema que hay que desarticular nosotros estamos ahora investigando y si en el curso de esta investigación aparece algún elemento vinculado a un seguimiento ilegal, a unas escuchas ilegales o cualquier tipo de procedimiento ajeno a la ley, tomaremos las medidas que haya que tomar en tanto esto sea competencia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una competencia limitada en algunos tipos de delitos que son de naturaleza federal y investigaremos y lo enviaremos como corresponde. Conte gran gracias. Gracias a usted. Gracias también Valdez y vamos a continuar. ¿Puedo hacer mi solidaridad con dos colegas, tres colegas de ustedes, Maximiliano Montenegro, Alejandro Fantino y Romina Mangel que fueron víctimas de espionaje de D'Alessio y de alguien más y que merece ser repudiado? Bueno, gracias. Hacemos la pausa. Y volvemos con Nielsen y volvemos con Feletti. y está la bomba. Va a haber bomba, va a haber bomba de a dos voces. Es muy breve la pausa. Quedate. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Bueno, ya sabés que al término de a dos voces, hoy lo que pasa es que tenemos programa más chico, entonces estamos todos apurados. Disculpa, Marcelo. Digo, al término de a dos voces, no te pierdas que está Jorge Lanata con hora 25. y antes de eso viene la bomba, de a dos voces que, súper bomba. Seguimos con Feletti y con Nielsen y el dólar en la noticia del día. Tenías una pregunta pendiente a Feletti. Sí, Feletti, muchos dicen, el mercado y el propio gobierno ahora lo está diciendo. No, bueno, el dólar sube porque Cristina como está bien en las encuestas va a ser un gobierno inviable y entonces compremos dólares ahora. Dos cosas. Primero, Cristina no confirmó todavía que va a ser candidata. Ahora, si existe una porción importante de la ciudadanía que estaría dispuesta a apoyar su candidatura, bueno, el presidente tiene dos problemas. Uno no le cree en los mercados y dos no le cree una porción importante en la ciudadanía. Yo creo que el presidente tiene que recrear confianza y para eso tiene que gobernar. El problema que tiene hoy el gobierno respecto de Cristina o polarizar con Cristina es que tiene más inflación que nosotros, tiene más deuda que nosotros, tiene más desempleo que nosotros y no ha resuelto nada a pesar del apoyo internacional de los mercados pero también del fondo porque Argentina la cuota que le hubiera tocado como socia del Fondo Monetario era de 23 mil millones de dólares y le han dado más del doble 56 mil le han acordado de los cuales ya han desembolsado 28 mil y inmediatamente digo, ha recibido un apoyo importante y ha dicho cosas que no debía decir. Lo peor ya pasó, la inflación es fácil de resolver, las inversiones que van a llover las inversiones, digo, estamos en un problema y el presidente tiene un problema que es la credibilidad de los operadores económicos recompone la oferta privada de dólares, eso es lo que necesita el presidente y por el otro, digo, si él hace eso y estabiliza las variables y probablemente esté en una mejor situación electoral porque tampoco vulneremos la democracia. ¿Usted piensa que lo que está pasando ahora tiene que ver con un tema de credibilidad sobre el propio Macri? Y sobre los desequilibrios que ellos mismos han construido, yo señalaba antes, ellos entran a una crisis de los emergentes, vamos a suponer que hay un factor externo importante, la crisis de los emergentes, cambio de dirección de los flujos internacionales. Ahora, Argentina entra con un desequilibrio externo que como decía antes es tres veces el de México y cinco veces el de Brasil. Entonces, eso es un problema nuestro, el haber abierto las importaciones, el haber permitido que las exportaciones se liquiden a diez años, son problemas nuestros. Ahora, un exportador a qué valor liquida, a qué dólar tiene un exportador va a redondear dólar a 45, hay que descontarle cuatro pesos más 25%, o sea, va a estar liquidando un dólar de 32. Va a liquidar lo que necesite para afrontar costos internos, pero liquida un dólar de 32 y no sabe cuál es el horizonte. Entonces, no le echemos la culpa a Cristina. Digo, acá hay problemas serios que tienen que ver también con lo peor. Ya pasó el discurso del jefe de gabinete que le echa la culpa a todo el mundo. Digo, no hay una sola autocrítica. Bueno. Nielsen, ¿cómo se puede recobrar esa confianza? Un poco, yo ya lo he señalado, o sea, acá el gobierno me parece que perdió la oportunidad y el momento. El momento hubiese sido dos meses atrás con un cambio de gabinete, refrescar el gabinete, convocar a gente que tiene credibilidad, que tiene experiencia, que tiene pergamino. Yo lo dije, no me salgo de ahí, pero digamos, Melconian. Y lo digo porque Melconian ante todo es un hombre de trayectoria dentro del PRO. Y es un consultor muy exitoso, es un tipo serio, sabe a dónde quiere ir. Entonces, yo sugerí públicamente que podría haber un cambio y eso le iba a dar oxígeno al gobierno como le da siempre oxígeno. Un cambio del Ministerio de Economía, recrear el Ministerio de Economía, son cosas que ayudan a que haya una tregua con los mercados. Bueno, esto o se interpretó mal o no se interpretó o vaya uno a saber qué es lo que quieren hacer. Entonces, hoy yo veo al gobierno realmente muy encajonado, muy encajonado. Hoy fue una jornada tremenda. Argentina es una hojita al viento en un temporal. O sea, hoy el problema se origina en la percepción que tiene el mercado internacional de que Turquía va a un default. Que Turquía no puede enfrentar los vencimientos de corto plazo. Las reservas del Banco Central turco no dan para enfrentar ¿O sea que la tormenta sobre emergente y sobre Argentina sigue? Esto va a seguir, esto no es algo que se solucione y Argentina está muy mal parada en esta tormenta. Está muy mal parada con cantidad de cosas no arregladas y además y esto ustedes lo señalaron también y forma parte de las conversaciones el sendero electoral. El sendero electoral que tiene tiempos distintos de los tiempos de la economía. Una cosa son los tiempos electorales que viéndolos hoy hacia octubre son muy lejanos y los tiempos económicos que son los de la urgencia lo de que aumenta el dólar y ya está tocando los 45 entonces ¿cómo se va a arreglar esto? Esa es la gran incertidumbre y la gran angustia. Guillermo, gracias, Felitti, gracias. Tenemos que ir porque la bomba no perdona que no nos explote en la mano. Que no nos explote acá. Bueno, ahí viene Marcelo. Hoy fuimos más puntual que nunca. Sí, pensaba lo mismo. No está Marina. Hay que hacer registro para Marina. A ver, ¿cómo la íbamos a llamar la bomba? Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Y el tema de los servicios. Sí. Otra vez, ¿no? María Eugenia Vidal dice me espían. Sí. Elisa Carrió dice Está lleno de espías. No, no, dice destruyamos la AFI. Sí, quiere sacar la AFI. Y ahora arriba va, tiene que ir al Parlamento. Arriba de Magdalena, sí, van a ir al Congreso de la Nación, sí, para exponer sobre todo esto que está sucediendo en torno a la figura de D'Alessio. De D'Alessio, exactamente, porque está la sospecha si es espía, si no lo es, si es de la DEA, no lo es, en fin, si es inorgánico. Es muy grave por lo que tengo la denuncia de María Eugenia Vidal contra que la espían, no solo, digamos, que ya es grave, que te espíen su acción política, sino su cuestión personal. Yo digo, no volvamos a caer en esto. Yo recuerdo en la época de Cristina y de Néstor que los ministros te decían, no, no te puedo hablar ni por teléfono ni en un bar porque nos están espiando. El propio gobierno de ellos. El propio gobierno. No, no, realmente por eso hay un fuego cruzado muy, muy fuerte y obviamente con una situación confinada abierta. Vandás a ver lo que pasa el día jueves con Arribas y Magdalani, ¿no? Exactamente. Que tienen que aclarar esta situación. Para mí ahí van a surgir muchas cosas, ojo, no solo van a hablar de Darío. No, no, una vez que empezás a abrir esos debates se está preparando Arribas, ¿eh? Sí, así es. Que es una persona clave dentro del gobierno de íntima confianza de Mauricio Macri. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos, ahora viene la nata, ¿no? Sí, hora 25. ¿Y vos te vas a Dolores? Yo ahora me voy a ir a Dolores, ya tempranito estamos saliendo. Mirá que a las 7 empieza Arriba Argentino. Sí, 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 hay que llegar. Hay que llegar. No te quejes, yo también. Sí, es verdad. Bueno, día clave mañana. Sí, claro, vamos a estar ahí presentes, va el abogado de Stornelli, pueden suceder cosas, es algo que permanentemente va cambiando, así que mañana vamos a estar ahí al pie del cañón. Bueno, nos vamos, dale. Hora 25 Jorge Lanata después de dos voces, pero el cierre es siempre. Así es, nuestro compromiso con vos. Estamos por ir a la copa, turno tresísimo. Al finito, ragazzi. No.